Bienvenidos todos ustedes a este canal Diego en la lucha. Salió a la luz que una de las figuras más importantes de la geopolítica mundial de nuestros días hizo algo que hace décadas atrás sería impensado. Según la poderosa financiera estadounidense Bloomberg, el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman amenazó a Europa y al mismo tiempo defendió a Rusia. Ya vamos a hablar de esta movida geopolítica que ha sacudido a la Unión Europea, pero antes recordemos que Arabia Saudita ha sido por décadas un aliado inquebrantable de Occidente, especialmente de Estados Unidos, debido al Pacto del Petrodólar, un acuerdo firmado por ambas partes en los años 70. Arabia Saudita debía vender su petróleo únicamente en dólares y Estados Unidos le garantizaba seguridad militar total. Este pacto acaba de vencer y ya vemos el sacudón que está dando el país árabe. Ahora sí, vamos a hablar de la amenaza del príncipe saudí contra Europa. Recordemos que al comenzar la guerra en Ucrania varios países del llamado viejo continente anunciaron que congelarían activos rusos valorados en 300 mil millones de dólares y en su mayoría ubicados en bancos de Alemania, Francia y Bélgica. Lo que se pretendía era hacer un movimiento aleccionador y transmitirlo por los medios de comunicación de todo el mundo, porque la idea no era solo congelar esos activos, era dárselos a Ucrania, a su presidente comediante, para que se pudiera armar. Esta idea fue plenamente apoyada por Estados Unidos, pero todos estaban conscientes de que iban a traspasar una barrera difícil de remontar. Pero bueno, en este punto el heredero saudí y ex aliado de Occidente dijo que si confiscan este dinero hará ventas masivas de los bonos de deuda europeos y particularmente de los bonos franceses y este anuncio golpea directamente al G7, el grupo de las siete economías más potentes del bloque occidental. Aunque ellos dicen que son las siete economías más grandes del mundo, no es cierto, porque no incluyen nada más y nada menos que a los chinos. Volviendo al tema central de este video, ahora la pregunta es ¿qué consecuencias podría traer a Europa esta posible jugada y por qué los pone contra la pared? Porque una movida de este tipo devaluaría drásticamente el euro si otros países se suman a vender bonos de este tipo. Ahora el mayor exportador de petróleo del planeta entierra su alianza inquebrantable con Estados Unidos y Europa y comienza a sentar las bases de una alianza con Eurasia. Y otro dato sumamente importante es que Arabia Saudí está en contra de los movimientos de Israel sobre Gaza, lo que seguramente sumaría puntos para retroceder en sus alianzas con sus viejos amigos. Esta movida realmente es épica porque hizo retroceder y de forma muy abrupta a los que se creen amos del mundo. Por este tipo de situaciones la historia humana es tan interesante porque siempre hay variables que pueden modificar las estrategias, los conflictos siempre son de intereses. Y ya lo he dicho en otros videos, Occidente creció demasiado en ego y se hizo débil en jugadas geopolíticas para mantener su poderío. Trataron como súbditos a los saudíes, gobierno tras gobierno en las últimas décadas, creyeron tener poder por encima de este país y acá están los resultados. El poder es así, el poder se ejerce, no se puede retener y aquí la figura que tenía las cartas para ejercer presión y miedo lo hizo, el príncipe Mohamed Bin Salman. Los medios de comunicación occidentales, por supuesto, han minimizado esta jugada, diciendo que Arabia Saudí actuó únicamente por interés propio, tratando de adelantarse a posibles movimientos en su contra, es decir, a posibles bloqueos de activos. Y la pregunta es, ¿acaso la política no se trata de una lucha de intereses? El tema no es ese, el eje central es, ¿qué modelo beneficia a más personas? Claramente el modelo euroasiático, donde China y Rusia están a la cabeza, ha demostrado más amplitud. La política del garrote, llamada así esta estrategia estadounidense para manejar a los países por la fuerza, está quedando muy atrás, porque ya hay países que tienen con qué dar la pelea y el factor económico es uno de ellos. La realidad es que el movimiento de los árabes fue en dos sentidos. Obviamente, por un lado, para resguardarse a sí mismos y dar un mensaje de que no se les ocurra hacerle lo mismo que Rusia, o sea, confiscar activos. Y por otro lado, es un movimiento donde dejan en claro que ya no quieren mantener relaciones de alianza con sus antiguos secuaces. Por otra parte, el gobierno ruso advirtió que si se incautan ilegalmente los activos de su país, se afectará el sistema financiero global y habrá consecuencias jurídicas. Desde Rusia han advertido reiteradamente que la incautación de activos rusos en favor de Ucrania será considerado un robo directo y que Moscú considerará como ladrones a los países occidentales que confisquen sus activos congelados y responderá con contramedidas muy duras. Mientras todo esto ocurre, inicia la cumbre de la OTAN 2024. Según Occidente, el objetivo es hacer frente a las ambiciones del eje que instauraron Rusia, China, Irán y Corea del Norte. La OTAN intentará definir un plan de acción para derrotar a los rusos en Ucrania. Ya no sé cuántas reuniones han hecho para esto y todavía no han logrado nada. Y también buscan repeler los objetivos geopolíticos que Beijing tiene en Europa, la región Indo-Pacífico y América Latina. Miren lo que hace Biden y en el marco de la cumbre de la OTAN. Es increíble. En mi canal Telegram Diego en la lucha verás lo que los medios no te muestran y sin censura y por más fuerte que sea. Te espero. Es innegable que el poder de Occidente se empiece a resquebrajar y un claro ejemplo de esto es el surgimiento de nuevos líderes populares africanos que no tienen miedo en decir lo que piensan. Los imperialistas no tienen un solo cliché en la cabeza. La África es el empire de los esclavos. Es así que la África. Para ellos, los africanos les apartienen. Nuestras tierras les apartienen. Nuestros soles les apartienen. Y no han podido cambiar de los medios de comunicación hasta hoy. Es desplorables. Pero ¿cómo procede-t-il? Malheureusement, desde los años 60, estos similacres de independencia han sido dado a África. Y no han solo hecho que poner los valleros a la cabeza, según ellos, de sus prefectures para poder continuar a los alimentar. De esos valleros que les apartienen a la presuestre clase. Y no ha hasta la p menorこの criterios que 외iboran de la maestra para poder el maestro y a hacer todo lo que le maestro le dice. Ellos volen, pillen los estados, amenan todo al maestro. Y su richiedad es conservada al maestro. Ellos hacen todo para vivir como el maestro y siempre le satisfacer. Cuando el maestro commande, ellos ejecutan. ¿Sabe ustedes quiénes son los esclavos de salón? Eh bien, vamos a explicarles lo que son. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maestro esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maestro. Ils nous ont trahi depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maestro. Ces individus continuent toujours contre vents et marées à pied à l'Afrique, à aider le maestro à pied à l'Afrique. Bien sûr que la Unión Europea no está para nada contenta con la situación en algunos países de África, tanto que el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, pronuncia unas palabras bastante desagradables hacia ellos. Quand vous allez dans certains pays africains et vous voyez des gens soutenir à Poutine, soutenir ce que Poutine fait à Donbass, qui dit que Poutine a sauver à Donbass, maintenant il va venir à l'Afrique et nous sauver. Que genre de processus intellectuels est derrière cette attitude ? Claro que Borrell está enojado en cómo la imagen de Poutine no para de crecer en los pueblos alrededor del mundo. Pero, ¿cómo no va a ocurrir eso si desde Occidente prácticamente se ríen cuando hablan del sufrimiento, por ejemplo, del pueblo de Gaza? ¿No me creen? Entonces miren al vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Y a ceux que los atrevers a Diocese, que no habían nicht été cántées. Pero, ¿cómo fue que el nombre de nombreja? El reporté número al redé es demasiado high. El reporté número al redé es unacceptable No de los puntos de Texas. Eso es lo que aussi de acuerdo que fuera de la detalle sería un trajeto Pero, ¿cómo il se veía falloir que el trauma de la guerra? Una de las situaciones per quotidien africas humanas tragedias ¿Vos qué pensás? ¿Es posible que el poder occidental se reconfigure y empiece a fortalecerse nuevamente? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones, en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.